Tachira Potencia, Fiel Mamora Construye Una ola de violencia ya anunciada en luto al Tachira. El pasado 24 de febrero perdió la vida un niño tachirense. Acompañando el luto que embarga a la madre que perdió a su hijo, el gobernador del estado abrió las puertas de la residencia de gobernadores para atender a la señora Vivian Núñez y compartir con ella una plegaria hacia el respeto a la unión y a la paz. Yo quiero primero ratificar algo que hemos durante dos horas conversado con mucha coincidencia. Nosotros no queremos utilizar y politizar el nombre, el apellido de un hermoso niño de 14 años embuido dentro de la fe cristiana de la iglesia evangélica. Un niño que lo que hacía era orar, cantar. Un niño que en su futuro tenía solamente pensado ser un salvador de vidas, un buen bombero, amante de su madre, devoto de su abuela, querendón de su hermanito, admirado por toda la comunidad, un buen hijo, un buen estudiante, excelente deportista. Nosotros queremos que se eliminen o acaben las especulaciones. Nosotros no queremos que más nadie diga absolutamente nada que vaya a perjudicar el nombre de un excelente ser humano que nos ha enseñado, a tan corta edad nos ha enseñado a querer la vida. Yo estoy seguro, se lo he dicho a Vivian, su señora madre, que me ha hablado con el corazón, me ha sensibilizado el alma, que estoy seguro que el esfuerzo que hizo nuestro querido niño Juan Núñez es para salvar vidas, salvar vidas. Él viene con un mensaje de Dios, un mensaje de fe, un mensaje de unidad, un mensaje donde todas las autoridades tenemos la inmensa responsabilidad de sumar corazones, de sumar deseos, de sumar ilusiones. Estamos aquí es para hacer justicia en nombre de Dios, no es justicia en nombre del hombre. Queremos pedirle, pedirle de corazón, porque nadie ha sufrido más ni sufrirá más que esta hermosa madre, esta hermosa maestra, esta hermosa dama que ha perdido un hijo en unas situaciones trágicas que nadie quería que ocurriera. Solamente queremos que hagamos oraciones al cielo, que profundicemos el amor en la familia, que ese hermoso niño deportista, buen estudiante, su mano derecha, como me decía Vivian, era mi mano derecha en mi casa, sea la mano derecha nuestra para poder seguir orientando en forma correcta las excelentes decisiones buscando el bienestar de la patria, el bienestar del pueblo tachirense, el bienestar de la familia. Yo elevo oraciones hoy al cielo, elevo oraciones a Jesucristo, que todos nos reunamos para pedir por el descanso del alma de nuestro querido niño y que Dios nos siga dando la fortaleza para seguir adelante. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a toda la familia tachirense y que hoy nos convirtamos a partir de hoy en elementos, en el transporte del mensaje del amor, de la paz, de la unión, de la fraternidad y que más nunca ocurra en Venezuela, en el Táchira, en ningún hogar, ningún crimen horrendo, ningún crimen que pueda crear o causar daño a la familia tachirense, a la familia venezolana. Entonces, para concluir, pido en nombre de Dios al cual temo, respeto y sigo. Pido en nombre de la familia Roa Núñez, en nombre de su abuela, de su hermanito, de su hermano, que por favor cese ya los mensajes de odio de las redes sociales. Este niño era un niño y es un niño venezolano. Este es un niño y es un niño deportista con altas calificaciones, amoroso, quería salvar vidas y sigue salvando vidas. Yo estoy seguro que su sacrificio es para salvar vidas, como lo hizo Jesús de Nazaret cuando fue crucificado. Vino a salvar vidas, es un redentor del Táchira, es un redentor de la humanidad. Pasa su resto y que Dios lo tenga en su santa gloria. Simplemente les digo a todas las madres de nuestro estado, de nuestro país Venezuela, lo que queremos es paz, amor. Mi hijo Culiver Fernández Roa, que estoy segura que está al lado de mi Dios como un ángel, se lo aseguro que él lo que quería era paz y amor y ayudar a su prójimo, era su negado. Mire, señoras madres, no soy la primera ni seré la última, pero si buscamos la paz y el amor y no nos matemos unos a otros, ni estemos con políticas, ni nada por el estilo, lograremos muchas cosas positivas para nuestro estado. Venezuela es una Venezuela de amor y lo declaro en el nombre de Jesús, que es una Venezuela de paz y nuestro estado resaltará en el nombre de mi hijo, que es un estado de puro amor y paz. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias de corazón a todas esas personas que han orado para que yo esté fortalecida en el nombre de Dios, en Cristo Jesús, que estoy aquí de pie, porque no es fácil la manera que murió mi hijo y estar aquí parada hablando con ustedes. Pero mira, agradecidas, mil bendiciones a todas aquellas personas, niños, ancianos, y en especial esa señora que me tapó a mi hijo y no permitió que nadie se lo llevara a su cuerpo. Mil gracias. No sabe el tesoro en el cielo de lo que se van a llevar todas aquellas personas que están cuidando a sus hijos y tienen temor de Dios. Gracias por todas aquellas que me dieron esas oraciones y todavía están batallando con oraciones para que mi familia, su abuela, no está aquí porque está destrozada de su alma, de tanto dolor, pero sé que su abuela, su tío Gregory y mi familia cristiana en Cristo Jesús están animados, contentos y felices de que Venezuela va a cambiar. El llamado que usted le hace sobre todo a esos medios de comunicación y a las redes sociales como lo indicaba el señor gobernador, para que cese la violencia, incluso ese poco de mensajes que han estado saliendo con videos que van en contra de la moral, específicamente, que se le respete su memoria a su hijo para que de esa manera cese esta violencia que se está viviendo. Yo les pido, por favor, en el nombre de mi familia, en el nombre de su abuela que lo ama, que por favor ya acaben con eso. Los medios de comunicación se tienen que utilizar para lo positivo, para lo mejor en excelencia, no para destruir y acabar. Están destruyendo una familia, que es mi familia, con palabras, con videos. Lo que me puede pasar a mí, le pueden pasar a aquellos que están haciendo eso. Por favor, no más, déjenos tranquilos. No más, el nombre de mi hijo que quede limpio, porque es un niño de 14 años. Estaba en los escabos, estaba en las panteritas del Táchira. Estaba estudiando, salió tranquilo. El Táchira es un Táchira de paz, de amor, no de violencia. Ya basta. Lo vuelvo y lo repito. No se trata cuál es el mejor. No se trata de que la oposición o el chavismo. Se trata de que queremos paz. Porque usted tiene derecho y yo tengo derecho. Y podemos pensar diferente, pero nos podemos amar. No caer en estas cosas. Es lo único que yo le pido. Déjenos ya tranquilos. Déjenme a mi hijo ya tranquilo. No me lo utilicen en los medios de comunicación como si fuera un trofeo para el mejor postor. No, ya está bueno. Porque mi hijo está al lado de mi Dios. Gracias. En la próxima parte, las noticias más importantes del acontecer regional durante esta semana. Táchira Potencia. Fiel Mamora Construye.